¿Es habitual que quienes sostentan cargos dentro de este grupo y por especial dedicación reciban un complemento? Yo creo recordar que los miembros del Consejo de Dirección tenían un complemento que venía acompañado de la retribución de la Cámara y que por supuesto se declaraba en el día de la Cámara. Vale. Al margen de estos complementos, digamos, oficiales, ¿era práctica habitual que determinados cargos, esta vez más bien ligados al partido, recibiesen un complemento de salario? No. ¿No? No, aparte del complemento de los comités de dirección, no. Ni el secretario general por su cargo recibía un complemento de sueldo, según ha manifestado el señor Bárcenas, responsable de repartir el dinero. Vamos a ver. Había un complemento de responsabilidad para el secretario general, que venía acompañado en la transferencia de la nómina y que era declarado a través de la correspondiente anualidad en el IRPF. Es decir, que solo había un complemento oficial. No se recibía ningún introdotipo de dinero. Así es. Vale. Muchas gracias. Entonces, ¿usted jamás ha recibido dinero del señor Bárcenas ni del señor Lapuerta? Yo todas las cantidades que he recibido las he recibido vía transferencia y están declaradas en mi correspondiente IRPF. Vale. Muchas gracias. No hay más preguntas. Gracias. 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 Gracias.